Aprendices, si bien en nuestras fases anteriores de análisis y planeación estábamos haciendo la fundamentación de nuestra profesión como programadores y pues vimos unas rutinas, una fundamentación clásica. Estamos entrando en ese momento en una fase ya fundamental de su formación como ya lo charlé en el video anterior y es la fase de ejecución donde prácticamente el 100% lo que nos vamos a hacer es dedicar a codificar y a construir aplicaciones del mundo real. En ese orden de ideas, este tema es un tema clave. Es el famoso tema de la programación orientada a objetos. Voy a explicarlo lo menos teórico posible y vamos a ver las aplicaciones de código en PHP. Es necesario hacerlo así para que posteriormente hagamos ya entonces nuestro primer mini proyecto con un paradigma o un estilo de programación como es el estilo de programación orientada a objetos. Para contextualizar en por qué es importante entender este paradigma, pues voy a visitar una página web sencilla que nos habla, ya veremos más adelante de los paradigmas y qué son. Pero para que tengamos en cuenta los paradigmas actuales, modernos de programación son la programación orientada a objetos, que es la que les voy a explicar, y la programación reactiva. Son los dos paradigmas que están en este momento full activos. La programación reactiva, cuando veamos los proyectos en React, en el Stack 2, vamos a entenderla y la vamos a practicar. Y por ahora vamos a hacer unos dos o tres proyectos con programación orientada a objetos, que es la programación más usada en el mundo. Sin más preámbulos, vamos al tema de la conceptualización. Bueno, ¿qué es un paradigma? Simplemente es un modelo, un estilo, una técnica de programar. No son lenguajes especiales, ni son comandos especiales. Simplemente es la forma como usted programa, la forma como usted desarrolla su arte. De ahí viene la palabra paradigma, que como lo vemos aquí en el texto, tiene origen en el griego. Y significa modelo o ejemplo. El paradigma orientado a objetos utiliza dos conceptos claves. El concepto de objeto y el concepto de clase. Objeto y clase y las interacciones entre ellos. O sea, la forma como interactúan. Todos los lenguajes de programación modernos son orientados a objetos o pueden implementar el paradigma. Java o Java, .NET, C-Chart, Python, JavaScript, PHP y los lenguajes modernos. Todos, son desde su naturaleza orientados a objetos. Traen eso implícito dentro de sí. ¿Qué ventajas tiene? ¿Por qué debo aprender esta técnica? Aparte de ser la más usada en el mundo, este estilo de programar, pues tiene ventajas para usted como programador. La primera es que una vez que usted programe, usted programa una vez y reutiliza muchas veces. Es decir, no reinventa la rueda. Eso lo vamos a ver en la práctica. No repite y copia y copia código, sino que hace una clase de código o una unidad de código funcional. Y esa unidad después simplemente la está reutilizando. Ya veremos ese detalle. Esta, por supuesto, es una buena práctica de programación dentro del tema de calidad de software. Al usted tener unidades reutilizables, usted puede hacer un fácil mantenimiento en su programa o puede modificar su programa más fácilmente. Otra ventaja, por supuesto, es que va a tener una estructura modular. Es decir, el funcionamiento hacia el usuario va a estar dividido acorde a lo que usted quiere que el usuario vea y a lo que no necesita que el usuario vea. Lo cual le va a rendar también en el tema de seguridad. La programación inventada de objetos nace obviamente al paralelo de las bases de datos relacionales. Por lo tanto, se habla perfectamente con las bases de datos relacionales. Se integra perfectamente bien. Y muchas ventajas más que iremos viendo en la práctica. Para los que desean aumentar el conocimiento de las ventajas y esta teoría de programación orientada de objetos, aquí les dejo un link un poco más extenso. La palabra clave que quiero que se lleven en mente es esta, reutilizar. Bueno, los pilares de la programación o los fundamentos de la programación orientada de objetos son cuatro. Y son sencillos de explicar. El primero es abstracción, luego vamos a ver herencia, luego encapsulamiento y polimorfismo. Vamos a tratar de explicarlo de la forma más sencilla. Y sé que cuando veamos ejemplos de código vamos a entender muchos de estos conceptos. Bueno, primero el concepto de abstracción. Es la base de toda la programación orientada de objetos. Simplemente usted en la abstracción lo que hace es pensar cómo es un objeto del mundo real y llevarlo a la programación. Cuando hicimos modelado de bases de datos, modelado de entidad-relación, aquí estábamos haciendo abstracción. Cuando ustedes pensaban en un ser humano, por ejemplo, real, y lo transformaban en una entidad y posteriormente en una tabla, ese proceso se llama abstracción. Es decir, llevar las características de un objeto real a un objeto de codificación. Y con ese, pues, construir como una base, una base general o una plantilla. Por ejemplo, vamos a pensar en un vehículo para modelarlo en un esquema de programación orientada de objetos. Antes de pensar en el vehículo y hacerlo, bueno, quiero comentarles que en UML el diagrama de clases es el que se utiliza para representar la programación orientada de objetos. Aquí, por ejemplo, estoy representando una clase que se llama vehículos. Ya la vamos a mirar detenidamente. Y hay tres entidades u objetos que se crean a semejanza a estos vehículos. Esto ya lo vamos a ver detenidamente. Primero, vamos a ver el concepto de la abstracción. La abstracción es esto. Usted tiene un carro del mundo real y para programar, ¿cómo lo pienso? Entonces, supongamos, me dicen, desarrolle el sistema de información de un parqueadero. Por supuesto, usted lo que se imagina primero en el parqueadero son los vehículos reales, pero debo llevarlos a programación. Entonces, ¿qué hago yo en la abstracción? Generalizar el vehículo y con la generalización llevarlo a un concepto de orientado de objetos. Este diagrama se llama un diagrama de clases, como les expliqué aquí. Y el diagrama, pues, es muy sencillo de entender. Tiene dos secciones. La primera sección, o tres secciones más propiamente. La primera sección es el título. La segunda sección, esta, son las propiedades o atributos. Y la tercera sección, son las acciones que puede hacer el vehículo en su abstracción. Llevado al diagrama de clases, esto se conoce como, esta sección, atributos. Y esta sección se conoce como métodos. Es decir, una clase tiene nombre de clase, atributos y métodos. Los métodos, ¿qué son? Acciones. ¿Qué puede hacer el objeto? Los atributos son propiedades que tiene el objeto. Veamos el ejemplo. Cantidad de puertas. Es una propiedad porque es numérica. Es una cantidad exacta. Cuatro, cinco. Cilindraje, lo mismo. Una cantidad exacta. 1,800 centímetros cúbicos, 2,500 centímetros cúbicos, etc. Cantidad de ruedas. Cantidad exacta. Una característica que lo describe. Cantidad de ruedas, cuatro. Si es un camión, 18. Si es un camión mediano, seis. Color, pues por supuesto el color que tiene él. Y como pueden ver, son atributos que lo describen. Aquí pueden haber más, pero es un ejemplo. Y los métodos son acciones que él tiene o que puedes desarrollar. Por ejemplo, el vehículo, por supuesto, frena, rueda y retrocede. Entonces, nótese que si recordamos nuestra primera parte de fundamentación, podemos comparar los atributos con variables y podemos comparar los métodos con funciones. Es decir, la primera fundamentación que vimos aquí encaja perfectamente. Pero aquí en la programación de orientación de objetos ya estamos pensando como un todo, como una unidad. Y esto se conoce como clase. Aquí que hicimos la abstracción de llevar un objeto del mundo real a una clase. Cuando hablamos de clase, estamos hablando de una plantilla o un plano. ¿Por qué una plantilla o un plano? Vamos a ver más adelante. Que cuando estemos programando, no vamos a programar directamente con la clase, sino con el objeto. Pero por ahora dejemos pendiente este concepto de por qué es una plantilla o un plano. Que más adelante vamos a salir de la duda. Bueno, el segundo concepto de los pilares es la herencia. Es uno de los pilares más fuertes de la programación orientada a objetos y asegura algo clave para el programador de hoy en día. Y es que el código se pueda reutilizar. ¿Qué es reutilizar código? Escribir el código solamente una vez y usarlo muchas veces en diferentes partes de mi programa. Diferente a escribir el mismo código 7 y 8 veces, que es una mala práctica. Con la herencia puedo asegurarme que el código se reutilice. Es decir, que el código yo lo pueda heredar. Lo haga una vez en una clase y después lo pueda heredar muchas veces. Eso por supuesto depende de las clases base o las plantillas. Y luego yo las heredo en una cosa que se llama clases hijas u objetos. Este ejemplo, cuando veamos el código, lo acabo de profundizar. Un ejemplo práctico de la herencia. Imaginémonos que yo tengo aquí la clase base, que es como una plantilla, que es el concepto del vehículo. Donde tengo el... no es algo con que yo pueda trabajar. Es una conceptualización como una plantilla, como un plano, como una idea general de cómo es ser un vehículo. Esta es la clase. Pero en el mundo real, yo tengo un sedán, tengo un campero y tengo una tractomula. Todas tienen algo en común. Son vehículos. Todas tienen ruedas. Todas tienen motor. Todas tienen farolas. Todas tienen asientos. Todas tienen vidrios. Pero cada una, obviamente, tiene más vidrios o menos, más llantas o menos. Por ejemplo, los tractomulas, si vemos, tiene 18 ruedas, según lo que dicen. Campero, podríamos decir que tiene 5 ruedas. 2, 4 y la que trae atrás colgada, 5. Y el sedán, podríamos decir que trae también 5. 2, 4 y la que trae en la cajuela, 5. Pero para usar y rodar, 4. Pero noten que todas parten de un concepto global, que es el concepto de vehículo. Todos los vehículos tienen ruedas. Todos los vehículos tienen motor. Entonces, aquí es lo que estoy haciendo, es una generalización. Esta generalización es lo que se llama la clase. Y estos son objetos creados a imagen y semejanza de la clase. Este concepto es lo que se conoce como herencia. Para abreviar y adelantarnos un poco. Estos serían las clases. Y estos son los objetos que creo, basados o en imagen y semejanza de la clase general. Obsérvese que los objetos son los reales, con los que yo interactuó. Y las clases son el concepto o la idea. Y esto, de traer ese concepto de idea de tener ruedas, es lo que se conoce como herencia. Cada objeto de estos, está heredando de la idea del concepto. La idea del concepto era, un ejemplo, tener ruedas. Y aquí el heredó 4 ruedas, este heredó 5 y este heredó 18. Aquí tenemos el ejemplo representado en diagrama de clases. La clase de vehículos, esta. Y los objetos camión, sedán y coupé, que equivaldrían pues a estos. No exactamente, pero creo que ya me hice entender con el concepto. Aquí es mundo real. Acá es programación. Diagrama de clases, mundo real. Y aquí estos, obviamente, están haciendo la herencia. Están heredando de este. Otro ejemplo práctico podría ser la clase. Y los hijos de la clase. Clase papá. Entonces, digamos, el papá tiene ojos azules, cabello negro, estatura 1 con 80. Y tuvo a Juan, Pedro y María. Juan, Pedro y María, todos tres sacaron ojos azules. Pero María sacó el pelo rubio. Es decir, los tres heredaron el color de los ojos del padre. Pero cada uno, pues, con ese concepto hizo unos pequeños cambios. Por supuesto, María salió de sexo femenino. Mientras que los otros dos hermanitos salieron de sexo masculino. Pero todos son iguales al papá. Obsérvese que ya estoy trabajando hasta el nivel de los hijos. Los hijos serían los objetos y el papá sería la clase. Tercer pilar. Encapsulamiento. Esto tiene que ver, antes de explicar la teoría, con un ejemplo práctico. Veamos, por ejemplo, este televisor. Yo sé que todos tenemos televisor en la casa y lo utilizamos. ¿Alguno de ustedes sabe cómo es el funcionamiento electrónico interno del televisor? Y me lo puede explicar. Yo creo que ninguno de nosotros lo sabe hacer. Sabemos prenderlo, apagarlo y disfrutarlo. Pero la cantidad de corriente que corre internamente, la cantidad de chip y cómo funciona, no lo sabemos. Disfrutamos en sí el objeto. Entonces, ¿qué es el encapsulamiento? Que internamente él tiene todo el cómo funciona. Y usted solamente disfruta de lo que hace. Es decir, puede decir que el televisor tiene encapsulado en su interior el funcionamiento electrónico. Así mismo, usted en la programación de objeto puede ver eso. Por ejemplo, cuando coloqué este ejemplo, valga la redundancia, de los vehículos. Usted observe que usted no sabe de dónde salió la idea de tener ruedas. Ve que todos tienen ruedas, pero no sabe ese concepto de tener ruedas de dónde sale. Sale de una clase que usted no ve. Usted ve ese objeto en realidad. Es decir, estos objetos tienen encapsulado ese concepto. Otro. Por ejemplo, si observamos el motor. En la clase puedo hablar de que los vehículos van a tener motores. ¿Cómo funciona el motor? Lo describiríamos acá internamente. ¿Usted sabría cómo funciona el motor de un automóvil? No. Pero usted se monta en el carro y comienza a andar. ¿Entiende cómo funciona el motor? Probablemente no. Es decir, el motor y el vehículo, más bien el vehículo, tiene encapsulado su funcionamiento. Es no visible para usted, más usted trabaja con él. Y el polimorfismo es, como pueden, vamos a explicarlo. Es un complemento de lo que ya hemos hablado. Polimorfismo es que usted puede, en programación orientada a objetos basado en una clase, hacer diferentes formas. Obsérvese que este es la idea del plano, pero a alguien se le ocurrió que tuviera 18 ruedas. Tuvo una forma acá. A alguien se le ocurrió dos ruedas. Y a alguien se le ocurrió cuatro ruedas. Supongamos que aquí en vez de este campero hubiera una moto. Dos ruedas. Y aquí a este sedán cuatro ruedas. Entonces, mire que tiene diferentes formas. Basado en el concepto. El concepto es, tiene ruedas. ¿Cuántas tiene? Ah, bueno, usted crea cada uno como usted considere. Es decir, puede tomar diferentes formas. Polimorfismo es eso. Poli significa muchos. Y morfismo, formas. Muchas formas. En el ejemplo que hicimos del papá y los hijos. Recuerden que aquí pusimos, perdón, el papá y teníamos a la niña y a los dos niños. Mire que con la idea del papá, el color del cabello, los ojos, la estatura. Creamos una forma femenina y dos formas masculinas. Y en la forma femenina le hicimos una adaptación que fue pintarle el cabello rubio. Mientras que los dos chicos se sacaron el cabello negro del papá. Tuvieron diferentes formas basadas en su papá. Eso es polimorfismo. Bueno, ahorita iríamos entonces directamente para ir reforzando estos conceptos. Yo sé que son un poco, a veces, complejos de entender. Pero con los ejemplos aplicados de PHP, espero que reforcemos ese concepto y vamos entrando un poco en la práctica de él.